Últimas novedades desde el Banco de Corrientes. ¿Qué tal Roxana? Buenos días. Hoy queremos hacer hincapié en las líneas que el Banco de Corrientes tiene para el sector productivo más importante de nuestra provincia. Empecemos a desarrollarlas. Correcto. Estamos hablando puntualmente de lo que es compra de ganados. Eso tenemos hasta 60 meses. Compra de reproductores, lo que es una línea específica. Otra es la línea para retención de vientres. Esto hace que el productor no tenga que vender sus madres y pueda seguir incrementando la producción. Tenés también lo que es compra de campos y desarrollo de infraestructura para el campo en general. Estas líneas van desde 48 meses hasta 60 meses y tenés tasas que rondan entre el 18 y 19% anual. ¿Vaya si es importante en una provincia como Corrientes, que es agrícola ganadera? Correcto, correcto. Y por eso tenemos tanta llegada y hacemos líneas específicas pensando en cada una de las necesidades de nuestro productor. ¿Quiénes van a tomar estos créditos tienen que tener algún requisito fundamental, algo indispensable? Sí, correcto. Los requisitos son idénticos que para cualquier otro tipo de línea crediticia que el productor quiera tener o que el empresario de nuestra provincia quiera tener. Son fundamentalmente el tema impositivo, el tema de balances. Eso es bien conocido. Y para lo que sea todo, lo que sea desarrollos o una consulta más fina respecto de cada uno de estos productos, pueden acercarse a nuestras sucursales en todo el interior de la provincia, además de Capital Federal y en la ciudad de Posadas en Misiones. Estamos pisando el mes de noviembre, ya están cerquita las fiestas y las vacaciones y seguramente ustedes están trabajando a full con estos temas. Correcto. Hay una serie, se está trabajando en este momento en una serie importante de paquetes con beneficios exclusivos para todo lo que viene en cuanto a fiestas, vacaciones y demás. Así que les pedimos que nos den unos días y les vamos a presentar todos estos productos.